hola muy buenas a todos aquí nuevo pastrana hoy chicos les traigo un review un review desde hace tiempo que no hago este tipo de vídeos hoy mi gente les traigo el review de la marlin 5 2022 que tenemos por acá esta bicicleta como saben es una de las gamas más bajitas de trek pero no tan la más baja porque está la marlin 4 pero bueno se las vengo a enseñar se las vengo a presentar la marlin 5 2022 como podemos ver tiene un muy bonito color pero ahorita le vamos a hablar de sus componentes y todo lo que contiene esta bicicleta es decir mi gente que si quieres esta bicicleta pues como ven pues la compré para rifarla estamos rifando esta bicicleta y sólo quedan 100 números así que aprovechen lo el boletito cuesta 150 pesitos con 150 gente se pueden llevar esta nave de su casa y envío todo pagado es decir que sólo participa a méxico ya que sólo puede enviarla aquí en todo méxico entonces si quieren participar más de un mensaje a mi instagram aquí le va a estar apareciendo sin más vamos a darle con el vídeo para que la aprecien le den unas tomitas y chance y se animen porque con 150 pesos se pueden llevar esta nave sota que tiene un valor de 16 mil 900 pongámosle 17 mil porque está bien chula la verdad el color me encanta y es que rubri 1 2 3 para sincronizar el audio no crean que este pendejo no me va diciendo 23 bueno misa pues aquí tenemos nada más y nada menos que la marlin 5 2022 es decirles que la única diferencia que he notado de la 2020 2021 para acá es nada más y nada menos que los puños los puños tenemos otro estilo tienen un agarre pues bastante bueno la verdad me gustan a comparación de los otros que la verdad duraban muy poco no sé cuánto duren estos ni de qué marca sean pero pues están algo diferentes no los había visto en estas marlin y pues vamos a iniciar con este review mi gente de primera pues contamos con un marco de aluminio es de calidad alfa como todas las las trek de gama baja de todas las marlins son aluminio alfa como podemos ver pues tiene un muy hermoso diseño y sigue teniendo algo muy característico que es el marlin en las bielas a lo mejor muchos de ustedes no se habían percatado de eso pero tienen pues un diseño y de un marlin que la verdad un marlin en la pesca es como el santo grial y pues que que chido que tenga ese detallito de un marlin ahí a lo mejor muchos no sabían muchos sí pero si no lo sabías pues ahí está el dato pues ante más contamos con un muy bonito color yo le llamo gris rata este color tirándole gris oscuro acá no no sé muy bien qué color sea este pero pues hay en distintos colores en este 2022 sacaron pues diferentes colores que era el año anterior el 2021 que había un rojo con blanco muy bonito que a mí me encantaba y pues vamos a pasar a lo que viene a ser los componentes de la transmisión chavales en la transmisión contamos con una shimano altos de 2 x 8 velocidades tenemos el mando pues shimano mando shimano y acá atrás tenemos la patita altos que la verdad pues saca muy bien su trabajo es una transmisión muy suave que entre los cambios suavecitos el problema es que si quieres hacer descenso pues esa parte de cambio te va a ver zapateando como no tienes idea y vais a ir escuchando toda la cadena un tronadero pero eso se puede solucionar poniéndole pues un un forrito que venden ahí pero este año 2022 lo que me acaba de dar cuenta ahorita es que ya traen con una protección para las pielas o ya trae una protección para las vainas traseras que es un silicón bastante duro eso no lo había visto yo en las en los modelos anteriores no sé si me equivoco a lo mejor de tanto que no mira una marlin pero la de la pati no trae eso creo que la de la pati trae solo como un sticker un sticker trae va patrona tu bici no trae no trae no la la pati a pero la tía es la marlin 6 2021 la marlin 6 en 2022 salió diferente ya se les enseñe por ahí en el canal pero bueno gente esta marlin 2022 como vemos ya trae un poco de protección pues para lo que viene a ser las las vainas traseras y eso está bien porque como les digo zapatea mucho esta pata el piñón pues es un shimano de 8 velocidades creo que la masa son de cassette se puede desmontar y le puedes montar esa masa ya otra transmisión mejor cita eso también pues está bueno el las masas son de compostas no son valeros sellados que es otro puntito a favor que le puedes mejorar esta bicicleta pero no vamos a hablar de eso todavía como ya les comenté trae la shimano altos 2 por 8 una muy buena transmisión la verdad jala muy bien cumple su función como una bici recreativa ya si te quieres meter el cerro la verdad yo te la recomiendo cambiarle o de perdida cambiar la pata por una más más durita que no se patee tanto de ahí mi gente de lo que es la transmisión nos pasamos a los frenos sigue contando esta bicicleta la marlin 5 aunque estuviera bien para su precio la verdad que ya tuviera unos shimano mt ya sea los 201 401 cualquiera de esos para su precio en mi opinión ya era para que trajera mejores frenos los textos no quiere decir que sean malos frenos son los frenos hidráulicos como ya dije de la marca textos estos frenos jalan bastante bien aunque con el tiempo se empiezan a poner muy duritos o se van hasta el fondo y pues la verdad si duran menos unos shimano mt 200 pero pues sigue trayendo pues frenos hidráulicos que eso es un punto a favor de aquí de los frenos y hablamos de transmisión frenos cuadro ahora nos pasamos a los componentes que son la postería seguimos manteniendo la línea de vontrager lo mismo poste manubro y tuve asiento de siempre en todas las marlin desde que tengo haciendo reviews de marlin son los mismos componentes ahora lo que tenemos por aquí también igualmente igual que los modelos anteriores es el asiento arvada que para mí es uno de los asientos pues más cómodos que he probado yo de la línea vontrager ya que pues tienen aquí articulado por aquí del sillín para que se amolde pues a distintos tipos de trasero y pues eso está bien porque a mí se me hacen muy cómodo este tipo de asiento y la verdad pues yo lo tengo mi bici y no tengo problema y se los recomiendo la verdad bueno seguimos pasamos a lo que viene a ser hoy la tumbó mi gente como les decía pues los puños es lo de menos ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la suspensión que en este caso contamos con una x 7 30 de la marca sr son tour que la verdad estas horquillas siempre les han manejado las marlin trabajan muy bien tienen muy buen bloqueo se pone como pata de perro envenenado y algo que me gusta de esta suspensión es el funcionamiento como le digo trabajan bastante bien son un poco pesadas lo sé pero para el precio de la bicicleta más o menos se ajusta y como les digo las bicis han subido mucho de precio yo recuerdo que esta bicicleta costaba 12 mil pesos antes más o menos 12 mil 13 mil pesos hoy en día anda en 17 mil pesos si subió algo con esto lo del cobi y todo eso pero pues sigue manejando lo mismo que el año pasado lo único que veo diferente son los puños y eso que traía hilo de la cadena no más pues bueno vamos pasando a lo que viene a ser pues los rines los rines encontramos con unos bon trager connection como siempre lo ha manejado nuestra marca trek en los modelos marlin 4 5 6 7 8 4 mil 5 mil porque han sacado como mil marlin y pues aquí en los rines mi gente contamos con unos rotores de 160 milímetros tanto en frente como atrás y las llantas bon trager xr 2 com que son no son tubles son llantas normales y a mi punto de vista se desgastan bastante rápido a diferencia de las que ya son tubles es así aguantan un poquito más pero tienen un callo bastante rápido son llantas muy rápidas que si vas a andar en pistas rutas te va a aguantar pero si la piensas meter a lugares que están muy rocosos o que vas a andar frenando mucho se te van a gastar muy rápidamente de ahí en más mi gente creo que ya sería todo sólo mostrarles el nuevo modelo 2022 y pues anunciar que la estamos rifando esta bicicleta que tenemos aquí estoy en la comunidad de mi casa estoy en mi terraza hay un montón de pájaros por todos lados el atardecer hermoso por acá y pues simplemente quería comentarle que esta bicicleta está la rifa la rifa ya va más de la mitad ya quedan muy pocos boletos quedan creo que unos 100 boletitos si quieren un boletito mi gente mánden un mensajito a mi instagram que por aquí le va a estar apareciendo en pantalla sólo para la nomisa de méxico la verdad me gustaría que se la llevaran a su casa el ganador se la va a llevar directamente hasta su casa se la vamos a mandar sin ningún costo sólo comprando su boletito como les digo 150 pesitos para ganarte esta hermosa marlin 5 2022 y si en más nos vemos con unas tomitas épicas que se la merece porque la verdad me encanta esta bicicleta como luce y es un muy buen proyecto por si quieren modificar la esta bicicleta comprando la gente así nomás le mete sus masas para masas tronadoras de valeros sellado va a mejorar funcionamiento se va a escuchar mucho mejor la bicicleta de ahí nos pasamos rápidamente a lo que viene a ser una horquilla de aire y los frenos y todo eso lo pueden mantener y ya si quieres mejorarla pues mucho más le cambias lo que viene a ser la transmisión llantas tubles y uff te va a quedar nítida esta bicicleta pues bueno mi gente los dejo no sin más echarle unas epiquitos esta bicicleta vámonos y bueno misa ya le hicimos las tomas épicas como pudieron ver ahí pues la verdad así simple vista el color me encanta el color si está muy bonito dice la pati la cambiamos o que dice pero no el moradito de la pati la neta pues es significativo esa bici tiene historia pero la marlin 5 2022 ya trae protector en las vainas no sé si las traían ya la verdad no recuerdo pero déjenlo saber ahí en los comentarios y como les vuelvo a repetir ya para acabar el video se está rifando gente solo quedan 100 números para los que quieran entrarle solo 150 te puedes llevar esta bicicleta a tu casa bueno misa cambié de teléfono porque el mío se volvió loco se quedó aplastado el botón de home y empezó a tener una taquicardia acá bien feo estaba sobrecalentado algo que les quería mencionar es porque no me estás haciendo ah pues porque esto es la otra escena y pedo pues no misa esta rifa la estoy haciendo nada más y nada menos porque tengo una fresita rada y quiero mejorar pues la calidad del canal quiero comprar un nuevo celular pues para grabarle más videos así perrones como este y pues como saben tengo el iphone 7 el iphone 7 pro creo que era sí creo que sí el iphone 7 pro y pues ya está algo viejito ya por ejemplo ahorita empecé a grabar con 100% ya me queda 10% de batería y no llevo ni 15 minutos grabando se chupa así la batería ya le compré una nueva y sigue pues algo mal ahí ya de tener la lógica no sé pero esta rifa es nada más y nada menos para ayudarme para comprar un nuevo teléfono y mejorar la calidad del canal y pues aquí vamos a finalizar el video aquí está la bicicletita esta ahorita estoy grabando con el teléfono de mi hermana graba muy bien el hijo de la chingada no más que tenía bien desajustado unas cositas pero vean no más esta hermosa bici puede ser para alguno de ustedes si participan en esta rifita que estamos haciendo pues bueno mi gente los dejo ahora sí me están chacaleando los jejenes nos vemos por un próximo video espero y hayan apreciado esta hermosa nave que posiblemente sea de uno de ustedes saludos aquí su compa Nomo desde la comunidad de su hogar en la terracita con un calorón hoy estuvimos a 46 grados ay no más tirabas un huevo aquí y se te guisaba pues bueno mi gente nos vemos por el próximo video adiós i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemy y se te guis forts y no